Estamos efectivamente en el malecón del Salado para que se ubiquen sobre el lado de la calle Aguirre en dirección hacia el puente El Velero. ¿Qué va a haber aquí? Pues pistas para bikers, para andar en bicicleta, pero ojo, esto es solamente para niños, este espacio desde los 3 años hasta los 12 años. Y ahora sí, para los más grandecitos hay pistas para skaters también, para que vengan a practicar patinaje desde los 5 años en adelante, incluso los adultos. Estamos con Cidinha de Weber, que es la gerente de comunicación de la Fundación Malecón 2000. Cidinha, cuéntenos buenos días al respecto de este espacio que se está abriendo justamente para darle mayor apertura a la recreación y al deporte. Así es, muy buenos días. Aquí como ven estamos rodeados de naturaleza, así que nos llena de satisfacción poder generar otro espacio deportivo que se suma al proyecto de Malecón al aire libre, hoy con esta pista para skate. Y como puedes ver, aquí tenemos algunos jóvenes ya practicando y luego también se puede combinar la actividad con niños que pueden andar en bicicleta con unas rampas de baja dificultad. Así que la idea es que puedan estar en este entorno maravilloso, gozando y disfrutando en familia, entre amigos, de algo sano. Cidinha, hoy tenemos una pequeña demostración, pero la apertura de este espacio sabemos que es el domingo. ¿A qué hora el domingo? Y luego de eso, ¿cuáles van a ser los horarios para que las personas que quieran aprovechar este espacio lo puedan hacer? Correcto. Este domingo la Plaza Deportiva se inaugura a las 10 de la mañana. Están cordialmente invitados y de ahí en adelante, todos los días, de 10 a 5 de la tarde, podrán disfrutar de todo este espacio. Algo muy importante que la gente siempre se pregunta, ¿es gratis? Totalmente gratis. Eso sí, les recomendamos que vengan con su casco. Efectivamente, esa es una de las recomendaciones que hay. Ambos espacios pueden ser utilizados completamente gratis, pero con todas las medidas de protección. Cascos, rodilleras, coderas, especialmente el espacio de los niños más chiquitos, ¿verdad? El área de la pista de baicos. Efectivamente, los padres pueden traer a sus hijos con sus propias bicicletas. Quien no tiene bicicleta, ahí sí le permitimos, nos permitimos alquilarle una bicicleta en caso de que no tengan, pero si traen su bicicleta, esto es completamente gratuito. Pero igual con el equipo de protección. Con el equipo de protección, siempre. Ok, importante. Y también mencionar que hay espacios para parqueos, ¿no? Para quienes vengan en sus autos, trayendo su equipo, trayendo a varios niños, tal vez adolescentes, a que hagan deporte, hay espacio también para parquear. Así es, se pueden parquear desde el lado de la calle Aguirre o del lado de la calle donde está el Teatro La Bota, que es la Carlos Julio Rosemena. Ok, muchísimas gracias, Acediña. Y tenemos entonces la demostración. Vamos a dejarlos con esas imágenes. La plaza deportiva se inaugura este domingo, ya lo escucharon ustedes, a las 10 de la mañana. Luego, este espacio estará abierto de lunes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Muy importante, ¿ah? ¿Viene usted a hacer uso de estas instalaciones? Traiga su equipo de protección.